Bueno, Natalia, estás de superestreno. Una de tus producciones más esperadas junto a Verónica Castro, cuando sea joven, se estrenó ya en México y ahora se acaba de estrenar prácticamente hace unos días en Estados Unidos. Cuéntanos cómo estás viviendo esta experiencia. Estoy muy feliz. Esta película la hicimos en el 2019, entonces estaba guardada y ahora que está afuera y que la gente la está disfrutando, me hace muy feliz. ¿Cómo fue? La grabaste hace rato y como muchos proyectos quedaron en pausa por la pandemia, así que pudo salir a la luz hasta este año. ¿Cómo recuerdas cuando te ofrecieron este personaje, cuando te dijeron es con Verónica Castro? ¿Cómo recuerdas ese momento en tu vida? Pues me acuerdo que llegó un casting y que yo estaba un poco nerviosa porque me parecía muy fácil llegar a la parodia de una mujer de 70 años. En ese entonces yo no sabía que era Verónica. Y me quedo el personaje y luego hablando con Ben Odel, que es uno de los productores junto con Eugenio Derbez, me cuenta y me dice es Verónica y entonces dije, wow, ok, pero ¿cuánto tiempo tengo para preparar este personaje? Y me dijo, tienes mes, mes y medio. Y entonces me ponen una coach maravillosa que se llama Maru Bravo y con ella pude crear este personaje y justo no hacer una parodia de una mujer de la tercera edad, ni de Verónica Castro, que tiene una personalidad muy especial, la gente la ama, entonces estaba nerviosa, pero al final creo que el resultado a mí me hace muy feliz. Y aparte canto, boleros y bueno, fue una gran experiencia la verdad. Vamos a contarle un poquito a nuestro público de qué se trata la historia porque tú y Verónica hacen el mismo personaje en distintas etapas, en distintas edades. Sí, Malena es una mujer de 70 años, Verónica Castro, que no tiene sueños, vive con su familia y su familia le dice, ¿sabes qué? Y creemos que la mejor idea es que te vayas a vivir a un asilo con gente de tu edad. Y ella lo toma muy mal y entonces se va de su casa y la vida le da una segunda oportunidad por arte de magia y regresa a los 20s. Y entonces... Ahí apareces tú, exacto. Exacto, que soy yo. Y es muy chistoso porque dice, estoy joven, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy loca. Y la vida le dice, pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿qué quieres hacer? Y entonces regresa a tener sueños, a tener metas, a pasarla bien. Entonces la película habla de eso, de las segundas oportunidades, de no te arrepientas de nada. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?